¡Holis! ¿Cómo están mis suscriptores? Bienvenidos a un nuevo episodio en nuestro canal, bienvenidos otra vez aquí a un nuevo episodio Hoy no vamos a hablar de los himnos zodiacales, pero estoy proponiendo un temazo para ustedes sobre los tres de ganatos de Virgo y Pisces Pero ahora vamos a hablar de cultura ¿Tú te crees? Dices, ay, yo sé mucho de cultura, yo sé esto, pero ¿has escuchado una de las leyendas de la jarjacha? ¿Has escuchado una vez esto? Bueno, yo te voy a explicar una cosa Antes de explicártela y contarte toda la leyenda, te quiero decir una cosa Suscríbete a nuestro canal para que seas parte de la familia Y activa la campanita de notificaciones, ¿sí? Para que estés siempre alerta de que estoy subiendo un nuevo video Y para llegar a la meta de 15 suscriptores, por favor, suscríbete a nuestro canal Porque este es su canal y el mío también Y dale un me gusta al video si te gustó Y dime una sugerencia en los comentarios Briseira debería hacer videos de esto, videos del otro Y por supuesto, síganme en mis redes sociales Instagram como BriseiraNave Facebook como BriseiraLuz Y por supuesto, me pueden encontrar en el Snapchat como IsaribiMartínez Ahora sí vamos a empezar, vamos a hablar de la jarjacha Esta mitológica criatura es conocida como uno de los demonios Pero estos demonios no habitan, no son reconocidos y no habitan en el infierno Estos son castigados por Dios por haber cometido incesto Incesto quiere decir, por ejemplo, imagínate que tu hijo se mete con tu papá O entonces, que tu hija se mete con tu hermano Entonces es muy como que horrible, muy mórbido Para ser precisos Entonces es ahí donde entra el poder de Dios Donde son castigados En la noche son mitad Por ejemplo, si la mujer es castigada Mitad mujer, mitad cabeza de chancho Cabeza de llama O toro O cualquier animal Y en el día vuelve a ser la misma persona Y pues es que como que no se acuerda de lo que pasó O que fue lo que hizo Algo así Mayormente Estas criaturas son de la sierra Es donde los apuros aquí Los que son de la sierra Creen mucho estas creencias de que la jarjacha existe O que podría ser real todo lo que está pasando En los de la sierra los llaman condenados Los dicen el condenado Es un condenado de la sierra Entonces digamos esto Para detener a la jarjacha Se necesitan cuerdas Pero tejidas Tejidas con lana de llama Objetos de metal Un crucifijo Yo tengo un crucifijo Y es necesario Para si quieren quemarlo Pues lo pueden quemar O sea ya Y lo atan Esperan al amanecer Para que vean Quien es la persona que cometió el incesto Que cometió tan mórbido acto ¿No? Quien ha cometido esta tontería De meterse con su primo O con su hijo O con lo que sea O con su mamá O con su papá O con cualquier tontería Lo que hayan hecho Entonces ahí es donde sucede esto Lo queman y ya Pues ¿No? Y es así como la jarjacha Aquí los de la sierra Dicen que Nunca debe salir de noche a oscuras Porque puede ser que la jarjacha aparezca Y te pueda matar Esta criatura mitológica Tiene el Este La El afán de A hipnotizarte Si tú lo miras a los ojos Te puede hipnotizar Incluso puede ser que Te puede comer Así que es necesario No mirarla a los ojos Y evadirla Y por supuesto Si quieres matar a la jarjacha Tú mismo Clávala el cuchillo A la cabeza Es lo necesario ¿Sí? Si eres lo suficientemente rápido Bueno mis suscriptores Esto es todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Y bueno Pues muchas gracias por escuchar Y bienvenidos a este canal Y bueno Los quiero muchísimo Mis suscriptores